Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. He de admitir que los juegos de disparo en primera persona no están entre mis géneros favoritos. Sin embargo, si tuviese que quedarme con algunos de ellos, mis favoritos serían Doom, Nexen, Heretic, Quake y el resto de grandes clásicos con los que disfruté mucho en mi viejo 486. Y debe de haber muchas personas que piensan como yo, pues estamos viviendo una auténtica avalancha de juegos que intentan recuperar las sensaciones de estos títulos basadas en la exploración, la amenaza constante y sobre todo la enorme sensación de poder que experimentábamos haciendo frente a hordas y hordas de enemigos, utilizando un arsenal de escándalo. A este grupo de atrevidos aspirantes a leyenda pertenece Prodeus, título desarrollado por el equipo de Bounding Box Games, un grupo de veteranos de la industria y mothers de Doom que han sabido dar, y nunca mejor dicho, en la diana con esta producción. Prodeus tiene argumento. Carece de importancia y a nadie le importa, pero ahí está. Adotamos el papel de un marín espacial, atrapado en un asteroide, que sirve de campo de batalla a dos especies alienígenas enfrentadas. Nuestro objetivo no es otro que el de escapar a lo largo de una serie de niveles en los que tendremos que eliminar a cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino. El diseño de dichos niveles es magnífico, de manera que, entre avalancha y avalancha de enemigos, tendremos que explorar, buscando salas secretas y rutas alternativas que esconden salud adicional o minerales que podemos gastar en nuevas armas y habilidades. Algunas de estas zonas secretas están tan bien escondidas que será complicado encontrarlas en nuestra primera partida, lo que aumenta mucho la rejugabilidad de un modo campaña con unas 10 horas de duración. Pero si la campaña principal le sabe a poco, podemos optar por las modalidades multijugador online o por descargar niveles e incluso campañas enteras desarrolladas por la comunidad. Y he de decir que, si bien hay de todo, algunos de estos niveles resultan extraordinarios. Como pueden imaginarse, en Switch no tenemos la opción de crearlos nosotros mismos, pues las herramientas son exclusivas de PC. Y hablando de PC, otra de las grandes virtudes de este título la encontramos en la posibilidad de, usando una misma cuenta, continuar nuestra partida desde cualquier dispositivo. De esta manera podemos comenzar a jugar en nuestro PC, seguir jugando en Switch y volver a nuestro equipo cuando queramos. Pero volvamos a la acción. Un juego de estas características no alcanzaría la excelencia sin un arsenal de armas a la altura. Y Prodeus hace ganado una colección impresionante. Todas ellas con características específicas que dejan en el jugador una salvaje sensación de deber cumplido, de satisfacción, a medida que llevamos el caos a nuestro paso. Además, es interesante ver como algunas armas se adaptan mejor a aquellas situaciones en las que tenemos que hacer frente a decenas de enemigos, mientras que otras nos ayudarán de forma más efectiva a derrotar a los enemigos de mayor tamaño. Por si fuera poco, cada una de ellas cuenta con una habilidad secundaria que aumenta la utilidad de las mismas más allá de lo obvio. En lo que al apartado gráfico se refiere, creo que las imágenes hablan por sí mismas. Los responsables de Bounding Box Game han conseguido aunar un aire retro, fácilmente reconocible, con toques más modernos que sientan muy bien a todo el conjunto, destacando la iluminación y los efectos de partículas. Es obvio que estos efectos tienen el coste de ciertas bajadas de rendimiento cuando la acción se vuelve brutalmente multitudinaria, pero nada que afecte demasiado a la jugabilidad, aunque quizás sería interesante añadir un modo que limitase el rendimiento a 30 frames por segundo para aquellos que prefieran una estabilidad a prueba de bomba por encima de un mayor rendimiento. Por otro lado, lo que sí echamos de menos es la posibilidad de apuntar mediante el giroscopio, ausente de forma inexplicable teniendo en cuenta las características de la consola. El control mediante los mandos tradicionales resulta muy preciso, pero esta opción no hubiese estado de más. A nivel sonoro, la banda sonora mezcla un ambiente de tensión durante la exploración con temas metaleros una vez que comenzamos a repartir tiros. En cuanto a los efectos, alcanzan el mismo nivel de excelencia que el resto de aspectos técnicos. Últimamente parece que no paro de encontrarme, casi salidos de la nada, con juegos de gran calidad que acaban por conquistarme. Aquí tendría que estar yo jugando a Bayonetta 3 y me veis con Prodeus. A los puzles de Jade Order, a la historia de Rise of the Third Power, ambos con análisis en el canal, tengo que sumar la acción incesante, visceral y frenética de Prodeus, un juego que ha llegado a engancharme, incluso más de lo que lo hicieron las adaptaciones de las últimas entregas de Doom. Y quizás se trate de una apreciación subjetiva, derivada de las toneladas de nostalgia que han traído a mi memoria, pero sus valores a nivel jugable son indudables. Como digo muchas veces, en Prodeus es posible que no encontremos nada especialmente original, pero está claro que sus autores son unos maestros del género, que tenían claro lo que querían conseguir y lo han alcanzado sin paliativos. Traducido al español, con un precio de 25 dólares o euros, ningún seguidor del género debería dejarlo pasar, independientemente de si viviese o no la edad dorada de este tipo de juegos. Y si estos festivales de acción no son lo tuyo, no se me ocurre un juego mejor para hacerte cambiar de opinión. Lo digo por experiencia propia. ¡Suscríbete al canal!